Bueno, Rafaela, Noticias Transmitiendo en Vivo, acaba de terminar una reunión por el tema seguridad con el Consejo, Maximiliano Potovic, Secretario de Seguridad del Municipio. Maxi, ¿se implementa el sistema Ojos en Alerta en Rafaela? ¿Qué tal fue la reunión de hoy? Bueno, la reunión, primero, buenos días, fue muy efectiva, tratamos de darle a los concejales todo el material que necesitaban de cómo va a ser el funcionamiento y cómo queremos ver la experiencia de San Miguel en la provincia de Buenos Aires y trasladarla a la ciudad de Rafaela. Esperamos en el corto plazo implementarse el programa, ultimando detalles con la unidad regional quinta, con el Ministerio Público de la Acusación y así también con los presidentes vecinales y todos sumando más gente al programa para la utilización correcta del sistema. Digamos, para los vecinos que nos están viendo, el tema Ojos en Alerta, digamos, es un sistema a través de WhatsApp, ¿verdad? Que, digamos, esto va a requerir también una importante conciencia por parte de los vecinos a la hora de utilizarse, ¿no? Exactamente, sí, el sistema va a ser a través de WhatsApp. Uno, al registrarse, posiblemente en la página de rafael.gov.ar, luego de la inscripción va a tener los siguientes pasos en los cuales se va a poder registrar y en un instructivo, estamos viendo y evaluando eso, con los presidentes vecinales, con el presidente del consejo, de ver la manera correcta del uso, que sea por situaciones de inseguridad, disturbios o el tema de emergencia, situación de prevención de accidentes. Pura y exclusivamente para eso, no va a ser para situaciones de personas que arrojan basura en la vía pública o animales sueltos, o sea, sería pura y exclusivamente para situaciones de inseguridad y emergencia. ¿Cuándo se estaría comenzando a implementar o hay un plazo, digamos, para su implementación? ¿Lo discutieron eso hoy en la reunión? Y lo vamos a poner lo antes posible, pero primero tenemos que ultima retalle con el Ministerio Público de la Acusación, que tenemos una reunión la semana que viene, ya con la policía y el Comando Unificado, hemos hablado de este sistema, porque acá trabajamos coordinadamente desde el centro de monitoreo, que es el lugar donde va a implementarse el programa, coordinadamente con el 911. La última pregunta, Maxi, que no tiene que ver con la reunión, pero necesariamente hay que preguntar, el tema controles en estos días del paro, muchos vecinos se quejaron de que no había presencia municipal, claramente los empleados afectados al paro, pero ¿se pensó, digamos, a lo mejor para el futuro, pensar algún refuerzo de emergencia o dialogar con el sindicato para que al menos haya algún trabajador allí afectado a eso, que no pueda plegarse al paro? No sé si se discutió eso. Es un tema delicado, entendemos los derechos de los trabajadores y también sabemos que no era el momento indicado justo para hacer un paro, pero bueno, entendemos los derechos que uno tiene en materia laboral. Se ha conversado, pero bueno, unilateralmente el sindicato no quiso que no haya algún control en las rutas, así que bueno, es un derecho constitucional que tiene cada trabajador. Igualmente, estuvo personal de Gendarmería, Policía de la Provincia de Santa Fe y Policía de Seguridad Vial en distintos puntos de los controles. Bueno, Maxi, muy amable por este ratito con Rafael de Noticias. No, por favor, saludos a toda la audiencia.